Amigos de Fútbol Conect, en esta oportunidad nos encontramos con Alejandra Vaquero del Club Deportivo Vista, quien fue la figura de este partido. Ale, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la cobertura que da al fútbol plenino. Ale, muy contenta y muy feliz, bueno, se llevaron el triunfo, fue una goleada y también usted convirtió un gol importante también en lo personal, que ya vemos que Alejandra Vaquero últimamente se está animando a hacer goles. Gracias, bueno, eso parte de la confianza del equipo, ¿no? Venimos trabajando duro, jugando una final cada domingo, así que estamos viendo por un objetivo y tratamos de hacer lo mejor posible, ¿no? También comente, ¿no, Sales, de qué manera se prepara usted? Porque es la muralla del equipo, no pasa a nadie por su lado de usted. Bueno, muchas gracias, ¿no? Bueno, tratar de mejorar cada día, mejorar de los errores que vamos convirtiendo en cada partido y, nada, entrenar duro, ¿no? Ale, también nos gustaría que mande saludos a sus compañeras de equipo, familiares y amigos quienes van a ver la entrevista. Bueno, saludos a todos en especial, a mi madre, a Maité que siempre está siguiéndonos, ¿no? Y a todos mis amigos y familiares, como dice usted, que cada domingo nos siguen, ¿no? Ale, nosotros en nombre de Fútbol Connect le queremos desear la mejor de la suerte, desearle mucho éxito para usted y su carrera también de ahora en adelante y, bueno, que siga siempre brillando como lo viene haciendo. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.